Bienvenidos a Noticias Caracol, gracias por preferirnos para estar bien informados. El padre Alberto Linero, que es uno de los guías espirituales más importantes y reconocidos de la Iglesia Católica Colombiana, anunció hoy su retiro de la carrera sacerdotal. Linero, que está a punto de cumplir 50 años de edad y 25 de sacerdocio, dice que la soledad lo atacó, que después de semanas de oración de retiro, decidió, como se dice colegialmente, colgar su sotana. Sí señora, y asegura que la Iglesia lo hizo muy feliz durante tantos años y que también le enseñó cuál debe ser su camino. Nuestros periodistas están vivos, listos en vivo para ampliar esta y otras informaciones del día. Comencemos con la historia del padre Linero. Así, echándole mano a un vallenato de Adolfo Pacheco, ese que lleva en su sangre, el padre Alberto Linero le confesó a los colombianos que decidió dejar la sotana y las sandalias de pastor para ser un mortal más y no vivir solo, como dice la letra de la canción. El sacerdote eudista reveló que le escribió a su superior jerárquico para pedirle que le permitiera dejar el hábito. He escrito una carta a mi padre general, el padre Yamichela murió, pidiendo que me dispense de mis promesas sacerdotales. El padre no me ha respondido, no tengo respuesta todavía. El padre, ese que cada mañana tiene un consejo para todos, en diálogo con Néstor Morales de Blu Radio, encontró en el vocabulario caribe una expresión que lo resume todo y que en el interior se le conoce como cansancio. Me mamé de cosas, me mamé de cosas, así de simple, me mamé de cosas mías, de soledades, de cosas que no entiendo, me cansé de esas cosas. En los últimos cuatro años, la soledad, dice el padre Linero, que se ordenó como sacerdote en 1993, lo tocó, lo estremeció y le dijo que había que cambiar el rumbo. Yo creo que los últimos tres, cuatro años me sentí muy solo y viví experiencias muy duras de soledad que nunca había vivido y eso me golpeó bastante. Aclara que su decisión no tiene marcha atrás y que el reto de vencer la soledad seguramente lo llevará a tener una pareja, que dice, hoy no tiene. Cuando hablamos de estar solo, uno puede estar acompañado de amigos o acompañado de una pareja. Seguramente voy a tener pareja, eso no, yo no digo nada. ¿Y a usted no le asusta ese tema? No me asusta ese tema, es un tiempo común y corriente. Seguramente voy a tenerla, yo no tengo ningún lío, hoy exactamente no la tengo, pero no sé, mañana o pasado. En octubre cumplirá 50 años de edad y 25 de cura. Dice que la culpa de esta decisión no está en la iglesia, sino en la búsqueda de su ser. Y la congregación y la iglesia han sido extraordinarios conmigo y si ha habido un desencanto es mío, no tengo por qué hablar mal de ellos ni decir nada de la institución, que ha sido extraordinaria conmigo. Y a la pregunta si la iglesia aceptara que los curas se casaran, dinero se estájante. Porque el tema no es sexual, el tema no es genital, el tema es existencial. ¿Soledad? No sé si la soledad seguiría estando, no sé, pero bueno, podría ser, no sé. El padre, que espera que la congregación acepte la solicitud de dispensa, seguirá cada mañana regalándonos su palabra de amor y reconciliación en la radio y en la televisión. Y nos seguirá demostrando que se puede ser feliz cuando se ama lo que se es. Y seguramente los colombianos lo seguirán amando, escuchándolo, ya no como el sacerdote, sino como el amigo Lineros. Alberto Lineros ha estado presente desde hace muchos años también en el Canal Caracol. Sus eucaristías de fin de semana, sus mensajes diarios cada mañana, hacen parte de los espacios de reflexión. Las mañanas del Canal Caracol comienzan así. Dedícate a cosas que te hagan feliz. Bueno, uno no tiene que tener miedo de dedicarse a cosas que le gusten a uno. Sus palabras han sido un bálsamo para quienes lo siguen sin falta en la franja de día a día, donde ya había dado luces sobre su posición. El poder de las decisiones, el poder de las decisiones. Porque creo que las decisiones son capaces de hacernos nuevas todas las cosas, nuevas todas las cosas. En mi caso, mi objetivo es ser feliz. El mío es ser feliz. No agradarte a ti y no que tú estés contento con mis decisiones. De pronto tú no estás contento con mis decisiones. Linero reflexionó sobre los momentos de oscuridad que todos tenemos. Todos pasamos por momentos de incertidumbre. Yo también. Ya yo, antes de tomar la decisión, estaba muy en terreno del desierto de la incertidumbre. Los mensajes del padre Linero también tuvieron eco durante la visita del Papa Francisco a Colombia. Insisto en la diferencia, porque no es homogeneidad. Somos distintos, somos diferentes, pero nos podemos respetar y convivir sanamente. Por eso el Papa está con nosotros aquí, para hacernos entender que debemos vivir en armonía. Y la armonía interior, eso es lo primero, la armonía interior. Cuando tú vives en una armonía interior, eso se traduce en sana convivencia. Twitter también fue escenario para los mensajes del padre Linero. Tarea. Maneja con serenidad los tiempos de incertidumbre en tu vida. Si dejaste de pensar en lo que otros digan y tomas tus decisiones desde lo que te hace feliz, no solo eres libre, eres invaluable. En esta red social, Alberto Linero también agradeció a su congregación por estos años de sacerdocio. Y en Barranquilla, que es el lugar donde por muchos años los feligreses asistieron a las misas del padre Linero, hay nostalgia tras su decisión de retirarse del sacerdocio. Argemiro Pion, ¿qué dice la gente? Bueno, ahora no lo vamos a tener de sacerdote, pero lo vamos a tener de amigo. Sí, así es. Vanessa, buenas tardes. Mire, yo me encuentro en la iglesia de Espíritu Santo, aquí en el sector de Río Mar, en el norte de Barranquilla. En este lugar ofició por varios años sus misas el padre Linero. Y aquí los feligreses dicen que se sienten un poco tristes, pero que tienen esos bonitos recuerdos de todo lo que compartieron con él y además sus enseñanzas. Desde una banca de la iglesia Espíritu Santo, donde por varios años se escucharon las prédicas del padre Linero, sus feligreses reciben con nostalgia la decisión del sacerdote. Una noticia triste, pero al mismo tiempo yo pienso que el valor que él tuvo para decidir su nueva vida y hay que apoyarlo y ponerlo en oración. Muy triste porque una persona que nos ha enseñado mucho, muchos valores. Maruja de Echeverría era una de sus más fieles feligreses y dice que tiene los mejores recuerdos del padre Linero. La forma de predicar su comportamiento, su lealdad, cariño, amor hacia todos los feligreses. Así también lo recuerda el periodista Jorge López, quien junto a su esposa recibió la bendición del padre Linero en el altar. Era el sacerdote con el que había crecido, que siempre había estado muy cerca, que admiraba, que respetaba, que quería, que consideraba era el indicado para casarme, es decir, era el primero y el único en la lista. Y el toque de humor que caracteriza a costeños como el padre Linero no podía faltar. Los feligreses que no se sientan tan tristes, yo no me he muerto, al contrario, ahora voy a vivir, ahora voy a... Tú sabes. Él sabe que lo imito y como yo lo hago con respeto, él nunca me ha llamado la atención, antes se echa a reír, trabajé con él en el minuto de Dios. En general, los feligreses en Barranquilla respetan su decisión, lo apoyan y dicen que seguirá siendo para ellos el mismo líder espiritual. El padre Alberto Linero habló de soledad al anunciar su decisión para la Iglesia Católica, esa es una de las grandes preocupaciones en el sacerdocio. Juan Carlos Mateos, usted habló con el director de vocaciones de la conferencia episcopal sobre este y otros temores. ¿Qué le dijo? Así es Mónica, hemos hablado precisamente con este personaje aquí en la conferencia episcopal y en otras zonas del país, con sacerdotes, con expertos en el tema, para quienes sin duda, El ejercicio sacerdotal implica además de la entrega en lo social, de la entrega a la comunidad y de los sacrificios propios, también implica los miedos, los temores propios de cualquier ser humano, no solamente de un sacerdote. Para la Iglesia es claro que el tema de la soledad y el celibato trae consigo situaciones difíciles propias de las debilidades del hombre, por lo menos es lo que piensa el padre Manuel Vega, director de vocaciones de la conferencia episcopal, quien incluso señala que es motivo de reflexión. En este momento hay una preocupación, sobre todo por el clero joven, por los sacerdotes recién ordenados, ¿por qué? Pues hemos tenido en Colombia la dimisión de algunos sacerdotes. Explica que la soledad es un tema no menor en el sacerdocio, porque el religioso acompaña, pero muchas veces no tiene acompañamiento. El mismo presbiterio, los mismos sacerdotes, hacemos como una familia sacerdotal, pero tal vez no hemos alcanzado todavía el derrotero, la meta que nos hemos propuesto, y por eso se van dando como esas situaciones de soledad en medio de una cantidad de trabajo, de esfuerzos. Para otros expertos, el motivo de la deserción de sacerdotes no radica solo en estos temas, sino también en el rol que empiezan a jugar en la comunidad. Yo pienso que a veces cuando los sacerdotes empiezan a caminar por esos espacios, tienen que tener mucho cuidado, porque empiezan a meterse en terrenos en donde de pronto, si no tienen un buen cimiento en fe y en oración, de pronto se pueden desviar por otros espacios. Pertenecer a una comunidad exige obligaciones, restricciones, indudablemente sienten el impulso de interactuar mucho más amplio de lo que hasta ese momento pueden estar dando. Soledad, celibato o compromiso. Lo cierto es que la cifra de aspirantes al sacerdocio disminuyó sensiblemente en Colombia, pasando de 6.000 cuando estuvo Juan Pablo II a 3.600 el año pasado. Cifra muy disiente la entregada por la dirección de vocaciones de la Conferencia Episcopal. Ha bajado por lo menos en un 50% el número de aspirantes a seguir la carrera sacerdotal en Colombia. Información en la Conferencia Episcopal con Juan Carlos Mateus en Noticias Caracol. Juan, gracias. Y durante la celebración de los 75 años de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Javeriana de Bogotá, estuvimos hablando con varios religiosos sobre esa decisión del padre Linero. Juanita Gómez, ¿cómo reciben la decisión que han dicho? Hola, buenas tardes. Aquí en la Universidad Javeriana tuvimos la oportunidad de hablar con varios de ellos, incluido el rector de esta institución educativa, que es Jesuíta. Todos coinciden en que respetan la decisión del padre Linero, pero más que eso, respetan y apoyan esa coherencia con que la tomó en una situación en que la iglesia se encuentra en duda, en una crisis mundial. Esto fue lo que dijeron. El señor obispo de la localidad de Engativá, padre Francisco Nieto, conoce al padre Linero hace varios años y dice que lo acompaña en su decisión de abandonar el sacerdocio y celebra su coherencia. Dice que lo hace por una honestidad consigo mismo, por amor a la iglesia, amor a su comunidad. Del mismo modo, los directivos de la Universidad Javeriana aseguraron que respetan las posturas del padre Linero y que se puede ayudar y contribuir a la iglesia católica desde muchos lugares. Espero que haya tomado su decisión en paz, en la presencia de Dios y que Dios lo bendiga en esta nueva etapa que emprende. En la iglesia hay diversidad de vocaciones, hay diversidad de carisma, de dones, la familia, la ordenación sacerdotal, la vida consagrada. Por eso tal vez lo que más resaltan de este paso al costado del Linero es la rectitud y la integridad con la que ha tomado esta decisión, pues dicen si bien el celibato es una promesa y norma sacerdotal, no es para todos. Yo creo que va a ser un ejemplo bonito también para muchos sacerdotes, para que en este momento de dolor en el mundo podamos decir que es mejor esa honestidad absoluta, a toda prueba, que la veo en el padre Linero. El Papa Francisco en su momento se ha referido a la crisis de vocaciones en la iglesia, aseguró incluso que el celibato no es la solución y pidió investigar y analizar la opción de ordenar sacerdotes a hombres casados que ya existían en la iglesia. ¿Será este entonces un momento para replantear, repensar el celibato? Ya veremos qué pasa entonces con este caso y la tendencia que podría generarse a nivel mundial. Desde el norte de Bogotá, Juanita Gómez, Noticias Caracol.